Muy bien, gracias. Y van a estar, claro, representando a diferentes socios. Iván Bustos de Avellaneda, lo van a representar Celeste y Matías, y a María Belén Novo de Caseros, Marían y Noel. Se preparan. Lo que tienen que hacer es una vueltita, meter el gol, volver por los conos, así cada uno del equipo. Arrancan los pros. Arrancan los pros demostrando. Se preparan, entonces. Dale, dale, Noel. Se preparan, alientan las chicas. Preparados, listos, ya. ¿Vos podés? Te digo lo competitivos que son y vuelven. Ah, no, ¿cómo manejan el palo de hockey? Va Celeste Muriega y María Farhat. Espera, uh, Celeste se le complicó y le da la chance a María, ¿eh? Uy, qué peleado que esta tiene que meter el gol y volver con la pelota. Tiene que volver. Ay, a Celeste se le complica, pero María la domina. Te digo que María le está muy... ¡Uy! ¡Uy, un ball! ¡Un ball, te digo! ¿Qué hacemos? Uh, pará, 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 pará. ¡Esa es la pasta, che! ¡Injusticia! No, no, no. ¿Qué hizo? Que mirá el bar, que mirá el bar. El bar me está diciendo... Pará, a ver si se escucha la cuca, Seba, decilo. A ver si se escucha, mirá. No se escucha, ¿no? Lo que me está diciendo el bar, lo que me está diciendo el bar es que hubo infracción. Yo no la vi, pero dicen que la hubo. Yo no la vi. Dicen entonces que... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Mirá, mirá, mirá. Ahí se... Sí. Uh, uh, a ver, ahí va Mariana, claro. No me la tiraron al piso, me la empujaron. Ahí se vio, entonces ganaron. Mariana, los cuatro, los cuatro, los cuatro. ¿Qué es lo que me va a hacer? No, no, Mariana, los cuatro, un set de mates para cada uno. Un set de mates, entonces, para María Belén y para Iván Busta de Avellaneda. No, 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 lo damos así. Yo te digo, lo dio todo por el equipo, Mati. Lo dimos todo. Lo dio todo. Toda la trampa, toda la trampa. Bueno, no sé, no sé, yo te digo, no sé si lo vi. No, no sé. Y tenemos la camiseta.